Chiquito, una vez que cerraron Es un futuro solitario Qué distintos Los dos Tu vida empieza Traigo una rosa Para ti Es la que hoy vengo a regalarte En ella va mi corazón Que solo vive Para amarte Bien, qué tal amigos de Duendes TV Un gustazo enorme acompañarles Una vez más junto a ustedes A través de la red El San Viernes al estilo Auténtico de nuestro canal online Jorge Cusme Gracias mil, una vez más junto a ustedes Agradecer infinitamente En todas las partes del mundo La gente que ya está conectada Para nosotros es un gusto inmenso El poder presentar en esta noche Algo, como siempre lo digo Diferente Claro que sí Naturalmente solo Como lo dijo Chimber Al estilo de Duendes TV Bien, quiero indicarles Para el día de hoy Para esta noche Tenemos un invitado Especial De esos que También fue parte De las serenatas Quizás muchísimas personas Se enamoraron Al son De una canción De amor Que interpretó Nuestro invitado El día de hoy Con nosotros Y con ustedes también En esta noche Desde lo más Interno Del sentimiento Nuestro Acá Como ustedes saben Esto es ventana abierta Al talento chonero Jofre Andrade Jofre Andrade Quiero indicarles Que Don Jofre Va a estar junto a nosotros Conversando Va a estar Recordando Aquella época Torada Muy bonita Donde la canción O los temas Eran verdaderos Verdaderos poemas Pero antes Quiero dar la cordial De las bienvenidas A los amigos De Fashion Store Night Y Noe Donde usted puede vestir Súper elegante Y a la moda Los amigos de Ligielena Corazón También un abrazo gigante Saludos de igual manera A la gente de Senagab Recuerden Por cada matrícula Solamente por ese mes Se inscriben dos Y paga Y paga uno Esa es la promoción Que tenemos Tengo un apretón De manos También a los amigos Que reportan Sintonía La bienvenida La gente de La Piñata Muchísimas gracias Saludos a quienes Hoy día están de cumpleaños Felicidades a cumplir Muchos años más Jorge Bueno sí Gracias también A la gente de La Rapidita La rifa que impone Acá en Chone Seriedad y cumplimiento Entregando premios Diariamente Ya lo saben La Rapidita Y de una manera También el saludo Para el licenciado Jorge Bravo Valvera En el frigo La Casa del Pollo El mejor pollo acá En el Cantón Chone Y de igual manera La longaniza El queso El huevo criollo En fin Productos del campo Y muchas gracias A Johnny Zambrano Y en el Colorado El mejor encebollado Ya lo saben Donde usted disfruta Plenitud De la cocina criolla La cocina chonense Oiga le cuento Que por acá Ya tenemos Muchos amigos conectados Pedro Ibarra Jonathan Barberán Flores de Valga Paolo Candela Patricio Cedeño Zambrano Miguel Angie Claro que sí Mi hija en casa Mi familia Es un gusto tremendo El saber que ya están conectados Zambrano Miguel Joana Candela La ingeniera Joana Candela Muñoz También es un gusto tremendo Saludarles a ustedes Johnny Sneider Sedeño Alcibar Compadrito un gustazo En saludarles Julio Briones Merli Chimberlor Teotio Alipio Silvia Silva Rodríguez Muchas gracias También a Carlos Cuadros Capizán Mellizán Capira Robert del Jesús Zambrano Y continuamos En los próximos bloques Robert del Jesús Ese es Guayaquil El Triunfo Desde el Triunfo Que chévere Dos observan Tengo saludos También a los amigos Que reportan Sintonía desde Piñatería El Niño Nos ubican En calles Alejolascano Y Páez Gracias A la gente De Chunos Parrilladas Y Cevichería En el sector del Cauca Ahora sí Damos la bienvenida Señoras y señores Es un gusto Presentarles A nuestro invitado En esta noche Nada más Ni nada menos Que Vamos a ver Jofre Andrade Andrade Maestro Bienvenido Para que ¿Qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? Si no ves, ¿qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti Joffre, bienvenido, realmente es un gusto enorme Y de qué manera nos recibiste también en el programa Muchas gracias hermano, de verdad que para mí es un honor acá visitarte Agradecerte por la invitación Caramba, un poco nervioso porque me cogiste tan rápido Pero chévere, chévere estar acá compartiendo un poquito de lo que uno sabe De lo que le dejó Dios como herencia hermano Qué bonito Joffre, no sé si de pronto tomas el micrófono del lado de acá Para poder conversar y tener mejor fluidez Perfecto Perfecto Ahí estamos bien Ahora sí, perfecto Joffre, coméntame Hablemos un poco de aquellos tiempos La música, ¿cómo iniciaste? Mira, yo creo hermano que empezamos a veces hasta por, se puede decir Se puede decir que hasta por una decepción hermano de amor Ya Buscando, buscando un amigo que te haga ahí el soporte para aliviar alguna pena Yo pienso que fue así Y de muy chiquito cantaba en mi tierra natal, en el pueblo, en Loy Alfaro Y eso me motivó a mis 20 años 18, 20 años Comenzamos Le doy gracias a Marcos Tulio que tuvo la paciencia de enseñarme un poquito de guitarra El resto nació por cuenta propia El resto nació No eres chonero definitivamente No, definitivamente chonero no, pero como que lo fuera Soy del pueblo de Loy Alfaro hermano Ah, ya de la parroquia No, pues he hecho chonero Me parece muy, muy, muy bien Conciertos, de pronto empezaste en los colegios Las quermeses Así entramos Entramos con la motivación de ir a concursos En los llamados concursos desde antaños En los colegiales, creo que todavía se hace Los intercolegiales Ajá Por ahí comenzamos a dar un poquito de pelea Y después con las noches bohemia De los amigos que se interesaban en lo que uno hacía Lo poco que uno hacía Entonces comenzamos a abrirnos pasos Abrimos pasos Colegios, serenatas Para fomentar fondos estudiantiles Para los paseos a fin de año Donde se, donde era tan bonito ver A veces compañeros que andaban dos, tres ¿No? Andaban dos, tres compañeros Dando serenatas Y yo me acuerdo que eran 50, 60 serenatas En esos tiempos, hermano Los primos observándonos a ese punto de hora Saludos Hay más saludos de Jorjito Claro que sí Lourdes Herrera Egardo Zambrano Edi Alcibar Jan Mejía Fajelis San... Bueno Éuzer Ervington Alcibar Acosta Si no me equivoco Este es el rector de la universidad Éuzer, éuzer Éuzer, sí Claro que sí Manuel Mayanza Mullo Ah, Manuelito Mayanza Qué chévere la gente Mayanza Producciones Bueno y del Carmen también Como siempre Gloria Mercedes Cusme Varga Para ustedes también Nuestro abrazo sincero Abrazo Claro que sí Para Jorge Abran Por acá también El gusto de saludar Desde la avenida Eloy Alfaro Capizán, Mejizán, Capira Familia Zamora Mendoza Y un gran abrazo A mi pana Yofre De Giovanni Zamora Y ahora sí Ya la gente lo empieza a reconocer Señora Y es hora de que también usted Pila Porque Esto recién se prende Le cuento La mayoría de los Artistas que han estado por acá Vamos a ver qué dices Personal docente En la escuela Juan Montalvo En la escuela Juan Montalvo Presente Personal docente De la Y administrativo De la unidad educativa Juan Montalvo Presente a este punto de hora Un abrazo gigante Feliz San Viernes Es viernes Y el cuerpo lo sabe Definitivamente Jesús Zambrano Allá en los raidistas Apenas Apenas empezamos Y usted En esta noche La gente Los pibes Burger Los están observando también Felicidades compadre Naturalmente Como yo siempre digo Esta es una ventana Y esta ventana Los artistas chonenses Deberían aprovecharlas todos A lo mejor Esto es un proyecto Que recién empieza Pero que las alas Ya empezaron a volar Y naturalmente El Udende TV Ya se metió En el corazón del mundo Para nosotros Es un gusto Tener a Jofre Conociendo que es Parte de nuestro Sentimiento chonense Jofre Una pregunta solamente Yo quería Preguntar ¿En qué colegio Usted estudió? Bueno hermano Yo anduve como Anduve como Como los Gitanos Como los gitanos Primero Me inicié En el Augusto Solórzano Por Por trabajar ¿No? Y Después hermano Tuve de enemigo Al inglés No me entraba Y anduve Yéndome 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 Hasta que me Me decidí a estudiar Y el primer año Luché en el americano Con Con el señor Jehová Gilér Que en paz y canse Un buen amigo ¿Aprende o aprendes? Exacto Y ahí por cuestiones económicas Me pasé al Raimundo Hermano Porque no me alcanzaba Y del Raimundo Tuve dos años Y ahí me Me gradué En el Gonzalo Bagri Jalba Hermano Allá Usted fue un Ratón de colegio Exacto hermano Pero igual La música No tiene nada que ver Ahí en ese En ese cambio ¿No? En ese Ir y venir Porque muchas veces Hay gente que le hace la culpa Dice No pero yo andar con la guitarra Por andar En las trasnoches No pude dedicarme a los estudios A lo mejor Te cuento que Que yo la guitarra Ya la cojo a mis 22 años ¿Sí? A mis 22 años Ya la vine a coger Entonces Yo estaba estudiando Y Y era el cantante De ese colegio El cantante del otro Y después del otro Acá tuvimos la suerte De compartir Que en Paz y Cance Mi Pana Cacharro Allá En el En el En el Gonzalo Bagri Jalba ¿No? Éramos los dos Él con su hermana Y ahí Ahí nos dábamos Ahí nos dábamos En eventos Ahí de Este Este De la Musicales Musicales De la parte hacia adentro No más en el colegio ¿No? Bien Me parece Me parece importante Tenerte acá Vamos a ver El público seguramente Ha de querer escuchar más De nuestro invitado Por acá hay un saludo Directamente para usted Jofre Dice Paolo Candela Mi Pana Lo esperamos acá En la bella ciudad De Rocafuerte Hasta Rocafuerte Por allá Oiga Usted tiene Si hemos andado Casi en todo el Ecuador En casa En lo que sea Pero chévere Señoras y señores Como en los viejos tiempos De pronto Dos de la mañana Solamente se escucha A lo lejos Un perro que ladra ¿No? Y de repente No se parece el perrito Y de repente El sonar de una guitarra Y la voz De Jofre Jofre Andrade Cantando Una canción Cada vez que se arranca Una flor Cae un gran vencedor Y se cierra un portal Cada vez que se premia El valor Retrocede el amor Unos metros atrás Algunos metros atrás Cada vez que una torre Se alzó Un terremoto tiró Otra torre anterior Donde hay niños Que dan la lección Del rumor del cañón Del olor Del dolor Del dolor Del dolor No es tan grave Se me ha acabado el dolor No es tan grave Se me acabó la voz De tanto anunciarlo Se me acabó la canción De tanto cantarla Cuando más luz Tiniebla Sabrá Cuanta más falsa paz Más presiento El final Temo estar Sin caminos Que andar Por querer el poder A los locos Mediatar Pero los locos Son gente De bien Que por fuera Saben Y por dentro León Que se divierten Haciendo fronteras Con sus negras tijeras Por jugar al poder Por jugar al poder No es tan grave Se me ha acabado el dolor No es tan grave Se me acabó la voz De tanto anunciarlo Se me acabó la canción De tanto cantarla No es tan grave Se me ha acabado el dolor No es tan grave Se me acabó la voz De tanto anunciarlo Se me acabó la canción Y llega la guerra Llega la guerra Que buena canción Que es una canción protesta ¿Verdad? El pastor latino Si mi hermano Porque Te digo que De muy joven Mi afición era La música protesta Si me entiendes De tanto viergo De todo un poco Si Te digo que no se ve Tanta No porque Pero Era mi afición Mi afición Siempre fui en ese plan En ese plan De la música protesta Me encanta Y hay algunos que interpreto Y eso me gustó De identificarlo Esta noche acá Porque Yo me acuerdo Que Fernando Fernando Floreval Me decía Hay algo en ti Que me agrada Me gusta como interpretas La música protesta O sea El sentimiento Que le pones a la canción Porque También eso es Me gusta Porque hay algo Que llega hacia ti Que te identifica Con eso Que identifica Con el medio En el cual estamos acá La gente La gente no No tiene ese sentimiento De que De que el mundo Tiene que ser Para nosotros Para nosotros No que se nos vaya De las manos Que seamos Que tengamos Que tenemos Que el que El que canta El que canta El que canta Está Está alzando su voz Para que se hayan escuchado Y desgraciadamente Pues así han habido Tantas cosas Que Han habido artistas Que han sido Este Que han sido Este Prácticamente Votado de la ciudad De ellos Por la situación Que se expresan ahí No, no Qué bueno Qué bueno Tenerte acá En realidad Conocer un poco más Acerca de tu trayectoria Tenemos Saludos Jorgito Bueno, sí Gracias a Erli Chica Pati Zambrano Diocle Zambrano Reyes Eduardo Solórzano Desde Callambe Muchas gracias A Diocle Zambrano Le cuento que Diocle Zambrano No hay programa Que se pierda Ahí está siempre Identificándose Con Duendes TV Muchas gracias A Jocelyn Chica La gente De la farmacia Santa Marta Gracias Le llevamos aquí En el corazón Fran Leonel Alcibar Saludos amigos A los tiempos Chimber Desde el oriente Ecuatoriano Fabián Esmeralda María Roxana Chavarría Solórzano María Cecilia Santander Desde Chone Vicente DJ Muñoz Luda Paga David Casio Y Jocelyn Chica Hola buenas noches Don Cusme Un cordial saludo Acá en el parque De las madres Sí Trabajo La gente del parque De las madres Claro que sí Carlos Quinto Castillo Querido compañero Trabajando usted Pero siempre observando Vende TV Anaíces Moreira Y te recuerdo Que estamos gracias A los vicios De la gente De El Frigo La Casa del Pollo Un lugar donde usted Encuentra el mejor Pollo acá en la ciudad Sabe que aquí Encuentra solamente Calidad Pollo especial Además encuentra Usted clonganiza Queso para la mesa Queso muy rico Muy sabroso Bueno de igual manera También si usted Quiere servirse El encebollado Acá en Chone Le invito a Disfrutar En el centro De la ciudad Justamente en el centro Comercial Allí está Johnny Zambrano El rico Sabroso encebollado Lo encuentra Justamente a partir De las 7 En punto De la mañana Y la rapidita La rapidita Seredad Cumplimiento Donde usted encuentra Con 50 centavos Cuatro Opciones Para poder Ganar Y ser Ganador Claro que sí Vale la redundancia De premios Especiales Jimber Jesús Loro Qué gusto Enorme Una vez más Quiero llegar con los saludos A la gente que está de cumpleaños En verdad Un abrazo gigante Y Gracias por permitirnos Ser parte de De ese momento Súper Súper importante Vamos a un corte comercial Para luego regresar con más La gente del baratísimo Lugar también donde usted Puede vestir Súper elegante El baratísimo Alphamed Máxima velocidad En internet Pregunta por nuestros planes Internet corporativo Internet al mejor precio Sin línea telefónica Navegación ilimitada Instalación inmediata Asistencia técnica local Alphamed En tu hogar Pida mayor información En calles Rocafuerte Entre Atahualpa y Pichincha A 40 metros de Senel E.P. Teléfonos Cero veintitrés Siete treinta y uno Cero setenta Cero nueve ocho Trescientos sesenta y ocho Novecientos diez ocho Alphamed Alphamed Máxima velocidad En internet Cebichería Y parriadas Chuno Chuno La exquisitez Para su paladar En las mañanas Disfrute De los inigualables Encebollados Y ceviches De concha Camarón Pescado Cangrejo y mixtos. Y por las tardes, los auténticos y deliciosos asados, con menestra, patacón y ensalada. Todo esto acompañado de los jugos bien helados, fritadas, chuzos y mucho más. Cebicherías y parriadas chunos. El placer de lo bien hecho. Servicio de recepción para cualquier compromiso social. Ubícanos en la avenida 14 de agosto, sector El Cauca. Si buscas variedad y buen precio, la piñata debes visitar. Te ofrecemos un surtido completo en juguetería, decoración para bautizos y cumpleaños, piñatas, globos, sorpresas y más novedades. La Navidad se apoderó de la piñata. Hermosos motivos para decorar tu nacimiento, luces, guirnaldas y juguetes para niños de todas las edades. Aprovecha los descuentos de fin de año. La piñata, somos parte de ti y tus hijos también lo saben. Visítanos en calles Pichincha, entre Bolívar y Washington. La piñata. Si buscas lucir bien en cualquier ocasión, la moda te la impone el baratísimo. El baratísimo. Y todo esto con los mejores precios. Un stock completo en mercadería, para damas, caballeros y niños. Usted es nuestra mejor garantía. El baratísimo. Calles Washington y Atahualpa. Mejores precios. Imposible. Bien, vamos a continuar y quiero recordarles, no recordarles, sino indicarles de que este programa también próximamente va a ser retransmitido por Canal 12 Chonevisión Lindel. ¿Qué le parece? Claro. No faltaba más, señor. Este programa, naturalmente, lo sentimos gustosos de saber que ya comenzamos a sentir en el corazón de la gente a nivel del mundo y ahora nos van a observar, bueno, aquellos que también no tienen la tecnología, pero igual tienen una pantallita pequeña. Entonces, para nosotros será un gusto salir lo que localmente, Jimber Jesús. Totalmente de acuerdo y sobre todo también agradecer a aquellas personas que han creído, ¿no? Que creyeron en nuestro trabajo, que siguen creyendo, ¿saben qué? Es la oportunidad que también se nos ofreció, se nos dio y vamos a saber retribuirle de la mejor manera. Jofre Andrade, vamos a continuar contigo. Jofre, entre todas las canciones que de pronto se interpretó o interpretado, ¿con cuál te identificas más? ¿Una que te haya gustado de pronto, que te traiga recuerdos o de pronto una anécdota? Hay una, hermano, que me identifica con mi pueblo, con mi pueblo. Hay una que me identifica con mi pueblo, hermano. ¿Ya? Porque fue mi primer concurso y me logré en San Antonio, hermano, me acuerdo, porque es que me llevé a, me robé el público allá por la canción, por todo. Si quiere la podemos interpretar. Claro que sí. La guitarra... A lo último le agregó una estrofa porque sentía que le faltaba algo. Autoría propia. Pero la estrofa nada más, la estrofa, la última. Ya, 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 perfecto. Porque después se la escribió Darwin, se la escribió a Chone. Perfecto, vamos, entonces, a escuchar y a compartir, ¿o hay más saludos? No. Saludos a... Sí, este, Rodrigo Nebrick Medina Buñano, Anaís Moreira, Gabriel Antonio Gallardo, igual también Angelito Zambrano en Santo Domingo, la gente de los colorados, allá estábamos, ¿ah? Saludos a los amigos de Ricky Paca, recuerden otra alternativa excelente para que usted vista elegante Ricky Paca. Señoras y señores, presentamos a continuación a nuestro artista invitado. Ahí Chone, mi tierra linda, la tierra de mis abuelos. Aquí se empieza cantando, y se termina bailando, por eso en mi Chone lindo, yo aquí me quedo paisano. Para llegar hasta Chone, se pasan por tantos pueblos, de ahí se eligen las reinas, las más lindas de mi patria, que desenchone paisano. Que desenchone paisano, que aquí es mi tierra dorada, que aquí es mi tierra dorada. Sus mujeres son preciosas, provienen de tantos pueblos, de ahí se eligen las reinas, las más lindas de mi patria. Que desenchone paisano, que desenchone paisano, que aquí es mi tierra dorada. En Chone hay hombres valiosos, que muchas glorias nos dieron, hombres que hicieron historia, hombre de estirpe valiente. Regrese, regrese a Chone paisano, que aquí es mi tierra dorada. Ya con esta me despido, quiero decirle mil cosas, que en Chone, Chone carajo, hay hombres muy valientes, con sus mujeres preciosas. Quédense en esta ciudad primorosa. Y un saludo a mi barrio lindo. La 30 de marzo, Carlito Witt, usted me suena como americano, ¿eh? Carlito Witt, Witt. Alejandro Saldarriaga, muchas gracias. Gloria Mercedes Cusme Vargas. Te cuento, Glorita, que próximamente también nos decía que ya le preparáramos escenografía, porque ella viene con su conjunto completo desde el Carmen Jiménez. Correcto, las puertas del canal totalmente abiertas para que vengan y expongan su arte, ¿verdad? Claro que sí, eso es justamente el propósito de la creación de este programa. El hecho mismo de presentar lo nuestro, de la gente acá, que a lo mejor por no haber tenido oportunidad de una pantalla, hoy le estamos brindando. Pero si tú quieres, si estás viéndonos esta noche y tienes talento, hagamos a ver, nuestro director general, don Jiménez Jesús, por acá está listo para aceptar su invitación, su llegada, y de pronto tenerlos acá también en los estudios de Duendes Tepe. Algo que siempre he dicho, esta es una ventana abierta para los artistas, porque recordar es vivir aquellos buenos tiempos. Y este es un grupo, este canal precisamente es un grupo de amigos que nos propusimos llevar adelante un proyecto. De la mano con nuestro gran amigo, Elvin Arteaga, el hombre de los controles, el hombre de la escenografía, y otro grupo, y otros amigos más, como don Jorge Guzme, que creyeron en el proyecto y se unieron a él. ¿No? Talía Giler. Hoy, hoy día estamos prácticamente figurando como uno de los favoritos en lo que es redes. Jofre Andrade, vamos a continuar contigo. ¿Tengo saludos? Claro que sí. Jorge Vera, el licenciado Jorge Vera Vega, Yanet Zambrano, aquí le envía unos corazoncitos y nos dice, bonito programa, muchas gracias. Henry Torres, Alejandro Saldarriaga, lindo, ¿ah? Saber que ustedes nos están en esta noche no solo sintonizando, sino observando, un gusto, trabajar para personas lindas como ustedes. Ahora sí, Jofre. Bueno, hermano, tú ya lo dijiste. Esto es recordar, ¿no? Qué hermoso. Yo la verdad que, sinceramente, los felicito. Los felicito para que ustedes sigan haciendo este hincapié, que este canal surja, que salga adelante, hermano, que tenga... Yo les estoy deseando los mejores de la suerte para que ustedes salgan adelante, para que esto lo vea todo el Ecuador. Que lo vea todo el mundo, hermano, ¿por qué no? Esto no tiene que despegar, tiene que ser grande. Y esto es lo que lo va a hacer grande. Que gente como ustedes, impulsiva, que se impulsen desde abajo, con lo poco que ustedes han logrado hacer, esto se va a hacer grande, hermano. Se va a emancipiarnos. Yo... Usted dijo, hermano, que hacer esto es recordar, es vivir. Y claro, uno tiene momentos inolvidables, hermano, en esto. Yo creo que nosotros nacimos ricos, hermano. Nacimos ricos. Muchos quisieran tener lo que nosotros... Extintores. Fide, Pajo. Yo le digo, hermano, que siempre he dicho, la plata es banal, si es verdad que hace falta. Porque en estos tiempos vivimos así tan... tan desorganizadamente, hermano, que... Que si tú tienes un trabajo, tienes que andarlo peleando. Hasta por hacer lo bueno, te votan. Porque a mí me pasó, hermano. Pero con tu arte, tú lo tienes allí, tú lo opinas. Hermano, tengo una cosa que... Que estoy muy agradecido de Dios, hermano, que me haya dado este poquito de voz. Porque Chone es un pueblo que alberga a todos sus artistas, hermano. Es pequeño, pero a este pueblo chonero, hermano, le encanta tanto la guitarra. Le encanta tanto la bohemia, hermano. Que de verdad, siempre haya algo que hacer. Así sea un lunes, hermano. Porque tú no sabes que tu cumpleaños cae el lunes y cae el martes, la gente... Es que muchas veces tú ni siquiera sabes de que esa noche vas a encontrarte con tus amigos, que alguien va a traer una guitarra, y de pronto te va a picar con... De esos currinchitos pequeños, y termina en una noche bohemia. Sí, hermano. Y ahí tú te das cuenta que tú eres rico, hermano. Te das cuenta que es rico porque... Porque este aparatito te acerca a tanta gente, y dice la canción... De pronto me vi entre tanta gente, hermano. De repente me encontré en una cantina. Sí, de pronto te encuentras en una cantina. Qué cosa, ¿no? Así es la vida, y esto te acerca y... Y cómo haces amistad, hermano. Claro que sí, claro que sí. Te cuento que yo salgo con mi esposa y mi hijo, el menor. Y mi papi, que sí que lo saludo a toda la gente. Le digo, hermano, esto he cosechado yo, mi hijo. Esto he cosechado yo. Más saludos, Gorguito, vamos a ver. La gente dice por acá, Edison Zambrano para mi excompañero del Colegio Magali Mason. Gracias, Ruxa, Sibel, Vera, Mendoza. Adrián Moreira Farías. La señora Evelina Álvarez, Cedeño. Doña Evelina. Recordamos, doña Evelina. Mucho gusto, ¿eh? Pepe Muñoz Castro, Marjorie Grein, Máfer León. Tío Guapo, saludo. ¿Para quién es este, ah? Para usted, dígase. Máfer León. Bueno, o a lo mejor será para don Jofre. Sí, dígase. Bueno. No, es una sobrina del triunfo. Ah, del triunfo. Entonces, para el tío Guapo. Bueno, música, entonces. Claro, hermano. Una canción de aquellas que suene algo romántica. Había, había un tema, hermano, que creo que todas las hemos cantado. Vamos a recordar, entonces. Mujer, abre tu ventana, para que escuches mi voz. Te está cantando el que te ama, con el permiso de Dios. ¿Por qué la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz? Con tu divina hermosura la iluminas toda tú. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, todas, toditas ellas, no iluminan como tú. Tú iluminaste mi vida, por eso, mujer querida, te canto esta noche azul. Por eso vengo a robarte un rayito de tu luz. Vamos a ver, Jofre, te comento algo. Hay un ser muy querido que te está observando en ese momento. Jorgito. Claro que sí, desde Quito. Maggie Mendoza. Mi hermana querida. Saludos, dice mi hermano querido, dice por acá. Maggie Mendoza nos dice, te amamos. Maggie Mendoza nuevamente dice, hermoso. Entonces, eso, mira lo que hace la tecnología. Sí, hermano, qué belleza. Qué belleza, ¿verdad? Jonathan Bermúdez, Maggie Mendoza, qué lindo verte, dice nuevamente. A mi tío Gilbert del Triunfo le enviamos saludos a toda su familia. Máfer León, gracias. Bueno, pero hay que rescatar, Jofre, saber que mira lo que hace la tecnología. Nos conectamos tan fácil y hoy tu familia también está conectada. Yo me imagino que están con un sentimiento tremendo allá. Una jesucita como para la familia. Puede ser la familia, hermano. Puede ser la familia de pronto. Algo que te traiga recuerdo y puede dedicarle a tu hermana desde acá. Caramba, hermano. Que si me vas a acoger porque... En todo caso, yo pienso que cualquier canción que tú cantes, ellos o ellos o tus familiares van a decir, bueno, qué bonito porque viene la voz de ese ser querido, ¿verdad? De pronto, hermano, yo canto y ustedes me ayudan a hacer el coro con la familia. Puede ser, puede ser. Vamos a ver, hoy día Jorjito se convierte en... Claro. Con mucho cariño. Con mucho cariño para mí. Con mucho cariño para mi gente bella, para mi madre, para mi hermana allá en Quito, qué belleza. Y para toda esa gente que está comunicada en este momento, por acá, poniendo un poquito de arena para que esto sea más grande cada día. Dice por acá, dice, Magui Mendoza nos dice, eres el mejor de parte de tu hermana Elizabeth, tu sobrina Pau, desde Mississippi. Mississippi. Estados Unidos. Estados Unidos. Mi sobrina, mi sobrina consentida. Ella la más consentida de todos. O sea, desde Estados Unidos te están inviando saludos. Y ellas están conectados. Qué belleza. O sea, estamos prácticamente cruzando fronteras. Qué bien. Qué chévere. ¿Le vamos? Hoy estamos festejando. Entra allá, no tengas miedo. No te asustes que no muerde. Somos poco, pero bueno. Pasa y tómate una copa, hay lugar para otra silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, hablan todos a la vez, y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está, a ver ese coro, quiero brindar, por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia, si te tiran con un corcho, pa'l pasar te pisa un niño, en el fondo están solo. Una muestra de cariño, ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten, cuando griten, no te asustes, es que hoy yo no veo comida. Ya lo ves, comen todos y después, a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer, quiero brindar, por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, quiten todos y a la pista, que otra vez di la latía. Que la nena es un artista, es que yo te lo decía. Al final se puso bueno, como decía el abuelo, en el fondo nos querés. Ya lo ves, esto sí, son las diez, y mañana comeré lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. A ver ese coro. Y quiero brindar, por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. Y quiero brindar, por mi gente sencilla. De corazón, brindo por la familia. Bien, tengo saludos, quiero llegar con un saludo para mi primo Robert. Muchísimas gracias. Para mis tíos, mis familiares en el sector de... Vamos a ver, eso es en el triunfo. Claro que sí. Los están observando a esta hora y qué chévere saber que también estén conectados al calor de Duendes TV, el futuro en línea. Dani de León, linda canción. Es la hermana de Robert, Robert de Jesús. En ese momento también que están juntos nosotros compartiendo, qué chévere. Saludos a los tíos, a toda la familia en general, un abrazo gigante. Familia es familia, dice, claro que sí. Un abrazo primo, Jimber, desde el triunfo. El señor Eitel Zambrano, saludos bien, don Jofre. Y por ahí va también el saludo y el abrazo. Jofre Intriago Chica, lo está observando Carlos Albert. Jeffrey Intriago, excelente cantante y un buen amigo del barrio San Felipe, dice por acá. Gina Cabrera Villalba, mi tío bello, te amo. Gina Cabrera Villalba, dice, bravo Jofre Andrade, eres el mejor. Ella es la que está allá en Mississippi. ¿Allá? En Mississippi, ¿no? Mira. Mississippi, qué chévere. ¿Cómo es el clima? A ver si me comentas, Gina. ¿Cómo es el clima allá en Mississippi? Creo que es caloroso. Creo que es caloroso. Bueno, ahora sí permítame recordarle. En la parte de Arizona, creo. Tiene que ser. Permítame recordarle nada más los números a la gente que nos observa en esta noche, ganadores de la semana. Y paso, porque está interesante esto, ¿ah? La música, qué hermosa, qué hermosa es la música. Domingo 12 de noviembre, los números ganadores fueron 24.57, los números de las rapiditas. El martes 14 de noviembre, 66.30, el miércoles 95.84, el día jueves 61.08 y el día de hoy 28.52. Yo quiero saludar a mis amigos Julián, a Sol, la linda Verónica, Shaggy, Hermelita y todos sus parceros. También quiero saludar a un gran emprendedor acá en el Cantón Chone, Hugo Don Simón, Don El Ingeniero Alex Sedeño. Para usted también un abrazo y para toda su familia. No se pierda en una programación, díganos, señor. Antes de irme al siguiente corte comercial, quiero saludos, tengo saludos para mi gran amigo Rolando. Le decimos Rolindo, la gente de Fashion Store, Nay y Noe, donde viste la dama, el caballero y el niño de una manera súper elegante. Ligia, Elena, corazón del grupo Villavicencio. Tenemos bellos adornos navideños. Senacab, actualiza tus conocimientos. Senacab, no te olvides pedir mayor información en calles Bolívar, entre Pichinche y Colón, edificio Vélez. Ya nuestro productor nos dice que vamos a comerciales. Regresamos de inmediato con más. Almacenes Fer de Luis tiene los mejores precios de fin de año. Fin de año. Somos los número uno en electrodomésticos. Y porque pensamos en usted, nuestros precios no admiten competencia. Ofrecemos una gran línea en lavadoras, cocinas, refrigeradoras, minicomponentes, televisores. Además, juegos de sala, comedor, dormitorios, colchones, motos, cajoneras y mucho más. No te olvides visitar Almacenes Fer de Luis, en calles Alejo Lascano, 090 y Bolívar. Sucursal en calles Bolívar y Alejo Lascano. Amplio local. Almacenes Fer de Luis. El agricultor sabe que Botica Agro Veterinaria Gilfagro soluciona los problemas en su finca o hacienda. Además, brinda asesoramiento técnico profesional, adecuado con sus necesidades. Con el mejor surtido en insumos agrícolas y veterinarios. Con los mejores precios y atención personalizada. Insecticidas, herbicidas, semillas, abonos, antibióticos. Todo lo que necesita para su finca y su hacienda. Además, balanceados, antiparasitario, vacunas, sales minerales y reconstituyente. Tu mascota te lo va a agradecer. Porque en Gilfagro también encuentras todo lo que necesitan. Gilfagro, una empresa reconocida por su calidad y calidez en el servicio veterinario y agrícola. Gilfagro, productos eficientes para su servicio. En calle Vargas Torres y Paez, subida al Puente Nuevo. Somos el Grupo Villavicencio. Frigo, la casa del pollo. Donde usted encuentra higiene, buen precio y un excelente producto. Ubícanos en el interior del centro comercial. Local número dieciocho. Frigo, la casa del pollo. Lo que necesitas para tu diaria alimentación. Encebollados El Colorado. En la parte exterior del centro comercial. Una verdadera delicia para tu paladar. Todo esto acompañado de los jugos bien heladitos. Platos en diferentes presentaciones. Y una super atención. Encebollados El Colorado. Les espera. Reiteramos los saludos a los amigos también de Cevichería Parriadas Chunos. Donde usted puede disfrutar también los deliciosos platos a la carta. No se olviden que tenemos también servicios de recepciones para cualquier compromiso. Mientras avanzamos. Quiero hacer hincapié. Vamos a ser retransmitido también. Próximamente por Canal 12. Chonevisión Lindel. Y la gente que todavía continúa y se siguen agriendo. Michelle Romero. Felicidades Primo. Johnny Almendares. Jennifer R. Moreira. Willy Bermúdez. Felicidades Tío Jofre. Chino Fabricio. Diógenes Carranza Domínguez. Continuamos en el siguiente bloque con más saludos. Pero antes. No sé si pronto Jofre nos deleitas con otro temita de esos. que cuando te... Por ejemplo, vamos a hacer el caso de que... Yo te diría, ¿sabes qué, Jofre? Quiero tus servicios porque voy a dar una serenata a mi esposa. ¿Qué le cantarías? Ya, hermano. Esa es una buena pregunta. Yo sé que a ella le va a gustar mucho. Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensar Es que no hay nada que pensar Que no existen ni motivos ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó ese corazón Que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú ¿Lo que será? Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Que me dejan sin salida ¿Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más Que a nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Todavía preguntas si te quiero Oh, y es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti Oh, si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar endeudado de por vida Todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Que hermosa canción Ya mi esposa está por acá Que hace con el dedo así, ¿no? ¿Quién es el dedo así? Dice por acá Rinita Vera Eres el mejor ñaño Joffrey Andrade Bendiciones Johnny Alfredo Olguita Térez Se sabe Henry Alexander Que ve dolor Mary Jose Caise Julio García Jan Cobera Janek Zambrano Sí, es el mejor Joffrey Andrade Mi mujer Mi esposa Mi esposa A ver, envíale el saludo Envíale el saludo, maestro Un beso grandote, mi hija Para ti, para mi hijo Para la familia entera Para todos los amigos Felicidades Ahí estamos Poniendo un poquito Acá Este Colaborando para que mi pana Lo perdone por cualquier cosita No, 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 no Llevamos la fiesta en paz Eso está bien Mucho paz Está bien, hermano Pero de todas maneras Es un tema hermoso No, sí, muy bonito Que ya sepas para todos No es nada malo No, definitivamente No, es un tema precioso Cuando ya lo comenzaste A interpretar Churros Bonito, bonito tema Muy, muy bonito Yo le pregunté a mi esposa Noche mucho día Está intervenida quirúrgicamente Y ya se está superando el problema Entonces ella me pregunta Bueno, que si yo le amo Y le pregunto ¿Y tú de qué vas? Si no te das cuenta Que tanto He dado todo Entonces También para mi esposa Un abrazo No, lo pone romántico esto A uno Claro que sí Totalmente De acuerdo Claro, hermano Me gusta que vas Bien, quiero hacer hincapié Y a la vez también Indicarles De que día a día Nos sumamos en programas Acá en el canal Los domingos Desde las 7 de la noche A 8 de la noche Ustedes van a poder Tener la oportunidad De compartir O ya tuvieron la oportunidad De compartir Desde el domingo pasado Anterior Visión 7 días El resumen Muy buen programa Sí, es un resumen Excelente programa Por acá nos dice Rinita Vera Añaño Dice Cante la canción Que caracteriza A nuestra familia Ahora ya su familia Ahora ya su familia Se unió Le están pidiendo Yo no sé cuál es la canción Ahí se Se la pone Ahí está el problema Díganle que me la ponga Porque Que se la ponga Más fácil Que la ponga Más fácil Porque la verdad Que ya lo que cantamos La familia La cantamos No sé Su amigo Leonardo Argote Govea De los Estados Unidos Estados Unidos Leonardo Argote Gracias O sea No solamente La gente de Chone Lo está observando Mi querido Jofre Ahí O sea El mundo entero Lo está Lo está Mirando Maestro Muchas gracias También por acá Un gran amigo El hombre Que es culpable De que mi esposa Todavía Ya me le haya quitado Casi 50 libras El doctor Eduardo Centeno Gracias Mi querido doctor Eduardo Centeno Doctor Claro que sí Un amigo Eduardo Centeno Pero no fue el que Intervistamos la vez pasada No es eso Entonces Este es Eduardo Centeno El El de De agua El rocío Ah ya Doctor en agua Magui Mendoza Ya la cantó Dice Es la familia Claro La familia Ya la cantó Ya la cantó Y que a la mejor Ella todavía no estaba Conectada Conectada Y ahora ya le Pero puede revisar El 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 programa Una vez que terminemos Acá Ya lo que se Ya la cantamos Bien Otro temita De pronto La gente La gente Quiere escucharte Yo Me voy a identificar Con un tema Que siempre lo canté De Kenchone Y que es lo que Hacemos ahorita Ya lo vas a escuchar Bien señoras y señores Créanme que para nosotros Es muy agradable Contar Con la presencia De Jofre Andrade En nuestro canal Jofre Muchas gracias Muchas gracias Me preguntaron Cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Tengo un poema Escrito Más de mil veces En el Repito Siempre Que mientras Alguien Proponga Muerte Sobre Esta Tierra Y se Fabriquen Armas Para la guerra Yo Pisar Estos Campos Sobreviviendo Todos Frente Al peligro Sobreviviendo Tristes Y Errantes Hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo No río Como hace tiempo Y eso Que yo reía Como un Gilguero Tengo cierta Memoria Que me lastima Y no puedo Olvidarme Lo de Hido Cima Cuánta Tragedia Sobre Esta Tierra Hoy Que quiero Reírme Apenas Si puedo Ya no Tengo La risa Como el Gilguero Ni en la paz De los pinos Del mes De enero Ando por este mundo Sobreviviendo Harto Sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero Quiero elegir el día Manifestando Manifestando Por la paz de este mundo A los animales Como me reiría ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Excelente Vamos a ver Yo quiero escuchar Quiero escuchar El aplauso De la gente Que está atrás Cámara Vamos a ver Muchas gracias Muchas gracias Qué chévere Hoy día Has llenado de música Has llenado de romanticismo Ese Ese set Bueno dice por acá El licenciado Jofre Edgardo Alciba Ruiz ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo le dice usted? Ah murciélago Jofre murciélago Bueno Abrazo mi querido licenciado Desde Santo Domingo Lo veo Claro que sí Saludos ¿Cómo le dice? ¿Ah? Si no conoce a Jofre No Jofre Johnny Armendariz Julio García Michelle Romero Felicidades primo Dice Darío Morales Castro Maggie Mendoza Darío Morales Darío Morales El hermano de Carly El esposo de Carly Dice por acá Qué lindo programa Gracias por la oportunidad Que le han dado a mi hermano Mi corazón Y amor A Chone Se representa en él Dice Gracias mil también a usted ¿Ah? Giovanni Iván Lor Fuentes Adrián Zambrano Uqui Candela Mi querido amigo El ingeniero Ulprido Candela Muñoz Saludos don Jorge Excelente programación Como siempre Una baladita Para armonizar la noche Dice Jacinta Andrade Zambrano Qué hermoso Siga así Alegrando nuestros corazones Como familia y amigos Felicidades y saludos A su bello programa Maruxi Zambrano Maggie Lor Saludos desde Madrid señora Desde Madrid Gracias mil la gente de España Muchísimas gracias Qué belleza Qué belleza También es familia Bueno lindo Maggie Lor Madrid España Al otro lado Del charco Como decía un amigo Sabe que hoy Fue una sorpresa Cuando nuestro productor También acá Me envió un capture De un mensaje Que le enviaban desde España ¿Verdad? Se sentían Contentos Complacidos De que A través A través De este canal Ellos pueden enterarse De lo que pasa Acá en nuestra ciudad Carapachó Fabricio Delgado Que bien Fabricio Don Fabricio Un abrazo gigante La próxima semana Dios mediante Lo vamos a tener Usted acá Ojalá que se comprometa Maestro Maestro Sí señor Ahora sí Una baladita Para complacer a los amigos Algo raro Vamos a hacer Me dice Ah listo Barcelona de corazón Orquesta Carapachó Que pena Fabricio Hermano Pero ahorita Barcelona Cuanto lo siento Lo siento mucho hermano Pero me lee Me lee Me lee hermano Bueno Algo romántico Hermano de barrio Siempre le da la mano Bien don Carapachó Don Fabricio Vamos a ver si lo comprometemos Lo comprometemos Para la próxima semana Porque es también Un señor Cantante Un señor artista Qué bueno Bien También comprometer A mi gran amigo Joffre Para tenerte En este programa En Un acto Especial Que vamos a hacer Un programa especial Que vamos a tener por navidad Entonces vamos a tener A tratar de reunir A las mayores voces Posibles En ese set Muchas gracias hermano Ahí estaremos Dios mediante Solo tenemos que contar con él Totalmente Después estamos hermano Como el cañón A la orden siempre para ti Para este canal Vamos a estar siempre aquí presentes Hermano ¿Qué te ha parecido De pronto participar del mismo? La experiencia Escúchame Llegué tan nervioso Que yo dije Yo dije A qué hora la embarro hermano Porque Es la primera vez Pero acá ya A la una A las dos Entras en familia Ya entramos en familia No, no Aquí todo es sin pose Aquí no hay pose Exacto Todavía no tenemos maquillistas Yo soy así hermano También Naturales Naturales 100% La única maquillita Que tengo yo En casa es mi esposa Y Es la única que me colocan Por ahí ciertas cremitas Eso es lo que a mí me gusta hermano Que seamos como Como somos Y es lo que marca la diferencia Te comento Que seamos naturales Que acá estamos aquí Nos conocemos Nos miramos como somos hermano Nadie nos puede decir algo Que salga del clóset Como dice usted hermano Somos como somos Y al que le gusta Pues le gusta hermano Y sobre todo No estamos sirviendo a nadie Exactamente Bueno dice por acá Maggie Lord Reitero el saludo A Joffre Desde Madrid España Maricessi Andrade Lady Ceballos Mejía Saludos Un excelente programación Que Dios le bendiga Uqui Candera El ingeniero Ulfrido Candela Muñoz Un saludo para mi compa Guillermo López Éxito en su nueva etapa De casado con la señora Fernanda Valencia Dios le bendiga Maggie Lord Reitera Dice felicidades Bendiciones Lindo programa Ahora si Bien Ahora si Se prepara Joffre Andrade Con el siguiente tema Esos temas Al pie de tu ventana Que bonitos Que bonitos tiempos Yo quiero cantar un temita Que tiene algo de balada Pero va con la música Pegada a lo mexicano Y me encanta Vicente Fernández Claro Perfecto ¿Quién no le gusta la música De Vicente Fernández? Te lo advierto Compañera De mi vida Esta noche Me propongo Enamorarte Solamente Por quebrar Cierta rutina Pasaré De ser tu esposo A ser tu amante De poniendo Nuevas flores Y procura Andar ligero De tus ropas Pues pretendo Nada más Y nada menos Darle un premio A la impaciencia De mi boca El silencio Que tendrá Un pretexto Aparte Bien pudiera Disolverse En un suspiro Te lo advierto No pretendas Escaparte Que hoy me siento Por tu aroma Poseído Te lo advierto Compañera De mi vida Esta noche Si que brillan Las estrellas Ve dejando Tu que hacer En la cocina Que mis manos Necesitan Necesitan De tus huellas Te lo advierto Que no vengo Desarmado Traigo todo Un arsenal De nuevos besos Y la fiebre Y la fiebre De un chamaco Enamorado Y la sed De amor Que sufren Los desiertos Ni me digas Que no hay Pero que te valga Ni razones Suficientes Ni pretexto Esta noche Tu vas a poner Tu vas a poner La cara Más hermosa De la historia Te lo advierto Muchas gracias Para que decir No se si definitivamente Tengo cantidad de gente Que nos esta escribiendo Y nos dieron Las 10 Y las 11 Las 12 Y la 1 Maggie Mendoza Te solicita Esa canción Y de pronto No se si pueda Complacerle Porque creo que Claro hermano Claro Me están por acá Pero Ahí está un Jofre Jofre verdad Ah Jofre Jofre Edgardo Alciva Ruiz Mi querido licenciado Murci Es Murci Estas vieja Murci Se me dice Licenciado Es un gusto tremendo El saludarte Desde acá Desde tu tierra Me dicen corto Dile No no Que le digo Me dijo que era Murci No yo no se Yo no sabía eso Yo no conozco Esas anécdotas Bueno Aparte Le queremos mucho Ahora sí Sí Para contratos Jofre para contratos Este Teléfono hermano Denos el número Para que la gente 0989 748507 A ver otra vez 0989 748507 Personas Que deseen Contratar los servicios De mi gran amigo Acá Jofre Andrade Para serenatas Que cumpleaños Quinceñeras A quedarnos por ahí De todo Un poquito hacemos Richeliu Richeliu La gente de Alfanet Muchísimas gracias Creo que ya con eso Vamos a culminar Porque tienes un compromiso Pendiente ¿Verdad? Sí Pero que nos fuere la canción Y nos dieron las diez Listo Para ya culminar Y agradecerles Claro No, o sea Ese es el tiempo tuyo El que prácticamente Yo hubiera querido quedarme aquí Par de horas Pero desgraciadamente No, tranquilo hermano No, tranquilo hermano Vamos con Y nos dieron Las diez Y las once Las dos Y la una Y las dos Y las tres Fue en un pueblo con mar Una noche Una noche Después de un concierto Tú reinabas Detrás De la barra Del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos de gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche cante Al piano de un amanecer Todo mi repertorio Los clientes Del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Mi mano desapareció Debajo de tu falda Ay, ay, ay Caminito al hostal Nos besamos En cada farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al amanecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos Ojalá El verano acabó El otoño duró Lo que tarda En llegar el invierno Y hasta Del otro verano Y en lugar de probar Me encontré una sucursal Del banco hispanoamericano Tu memoria Las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al amanecer Nos encontró la luna Perfecto Joffrey, te comento No sé si de pronto Te agrada la idea Solamente nos quedan diez minutos Y culminamos el programa De pronto para culminarlo contigo Tomamos la foto Ya de despedida Como siempre lo hacemos acá Para que quede en el recuerdo Sí, pero Hay una Hay este Por acá Richiliu Mendoza Zambrano Dice Mi pana Jimbera Joffrey Que no se puede ir Sin cantar La que le digo La que él necesita Se llama Felicítame a tu hombre Felicítame a tu hombre ¿Cuál es ese tema? Es un tema muy bonito Vicente Fernández Ah, ya Es que cuando Escúcheme Cuando don Jorge Leyó el mensaje Felicítame a tu hombre No, pues me abrazó Me dice Jimber ¿Qué pasó, caballero? Yo siempre jugué con la derecha No, papá Bueno Y yo, papá Sí vamos a estar ahí Apoyando a ti con ese tema Con ese tema vamos a terminar Ya Déjeme solo culminar Por acá con los saludos Échale, échale, compadre Jacinto Andrade Zambrano Tu voz es un don Jacinta Andrade Zambrano Dice Tu voz es un don Que Dios te dio Para ese pedacito de cielo Que es Michone Amado Que viva ese ángel Que hay en ti Richiliu Mendoza Dice Lo necesitamos en Calandia Cuculandia Cuculandia Llámame ¿Para dónde queda Cuculandia? Cuculandia Bueno Jofre P Mariuxi Zambrano Maguilor Bendiciones Felicidades Lindo programa Jennifer Suagua Lo está observando Exxon Castro Felicitaciones por el programa Valentina Romero Mi rey Claro que sí Leonardo A ver Dice Jacinta Andrade Zambrano Nos dice Felicidades a ese hombre Con una voz extraordinaria Que viva la madre Que te trajo a este mundo La gente se puso romántica Ya están tirando lágrimas por allá Leonardo Argote Govea Saludos desde New York Jimberg Jorge Y Jofre Excelente programa Lindas canciones Gracias Mila Richiliu Mendoza Zambrano Bueno Exxon Castro Richiliu El próximo viernes Jofre en Cuculandia César Govea Saludos a mi pana Jofre Yo seguido Hidalgo Robles Bueno Si me sigo con Timbal No terminamos nunca Bien Hablando de Richiliu Les indico La mejor El mejor internet Lo tiene Alfanet Acá en la ciudad El mejor internet Alfanet Ahora sí Jofre Bien ¿Qué te parece? A ver cuéntame Este ¿Qué te puedo decir hermano? ¿Qué te ha parecido? Estoy 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 muy ¿Cómo te explico? Muy Emocionado Emocionado hermano Sinceramente No No creía que iba Haber un llamado tan grande Allí entre amigos Mira que se 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 Tendió Tan Tan lejos ¿No? Se tendió tan lejos Que belleza Que chévere Saludar acá A los amigos Con la música En la distancia A esa gente Que está lejos hermano Trabajando Buscando un nuevo Porvenir Para su familia Para ellos mismos Un abrazo Un abrazo grandote hermano Para todos Para todos hermano Excelente programa Este Yo les agradezco Y les auguro Demasiado éxito Dios quiera que Que esto se prenda Y que la gente Lo mire Lo mire De otro punto de vista hermano Perfecto Y esta persona Tiene que crecer hermano Si Totalmente de acuerdo Y aquí estamos Para darte la mano Para terminar con los últimos Porque si no No paramos Porque la última canción Salúdeme ¿Quedas? A su hombre Bueno José Felicito Hidalgo Felicíteme Robles Saludo Excelente programa Yo he ido Hidalgo Robles Que lindo programa Andrés Saludos Tío Joffre Desde Quito Richiliu Mendoza Zambrano Dele mi número A Joffre Dice No sé Para que Para que vaya a cantar A Cuculandia Bueno Listo entonces Joffre Con esta despedimos ¿Verdad? Felicíteme A su hombre Señora De mi respeto Dígale Que yo lo admiro Por lo que Le ha logrado Dígale Que poco Si llega Hasta donde Le ha llegado Además 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 la tiene A usted Es un tipo Afortunado Felicíteme A su hombre Felicítese Usted Por esa cara De dirigen Que el señor Le regaló Por ese porote De dama Por esos ojos Pero que son Pero que son Por ese porote De dama Por esos ojos Tan lindos Ojos Que seguramente Le han ganado Mil piropos Y se los merece Usted Y disculpe Y disculpe Gracias Hermi García 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 Ingeniera Joana Candela Muñoz Cho Hidalgo Robles Debería Invitar A los Artistas De Chone Mis Estimados Y armar Los Famosos San Viernes Ya Olvidados Bueno Nosotros Estamos dando La oportunidad Por cierto A lo mejor A lo mejor Recién se une Ya por este Estad De Nuestros Programas Ya han pasado Algunos Ya llevamos Tres meses En el aire Esta noche Tenemos invitado A Joffrey Andrade Pero anteriormente Por acá Ya pasaron Algunos Y de los buenos Como usted Caballero Por cierto Bueno Yo creo que Con esto Culminamos Y agradecemos Infinitamente A toda esa gente Linda Que ha estado Conectada Y aquellos También Que a través De la publicidad Nos apoyan Carlito Cartucho Abrazo En Rífala Rapidita De igual manera A Jorge Bravo En el frigo La Casa del Pollo Abrazo Sincero A Johnny Zambrano En Encebollados El Colorado Jimbre Jesús Que largas noches De tragos Serenatas Y poesías Con Joffrey Y mi compa Walter Candela Eso se merece Otra botella De cristal La gente Está cristaleando Yaño Que chévere Que chévere Ya no podemos O sea ya El programa Tiene su esquema Diez y treinta Hemos llegado A la parte culminante Gracias a todos Y cada uno de ustedes Como siempre Jorjito Nos colocamos En el lugar Donde está el artista Para tomar Para tomar Nuestra fotografía Ya del recuerdo Y que quede posteada También en el canal Muchas gracias Vamos a ver Gracias de corazón A todos Y cada uno De ustedes Quienes se conectaron A través de nuestro Canal de Facebook Un abrazo gigante Vamos a ver La fotografía Del recuerdo Para que eso quede Perenizado Y se poste también En nuestro canal De Facebook Vamos a ver Mientras avanzamos Gracias de todo corazón A los amigos Que hoy día También estuvieron De cumpleaños Felicidades Gracias a la gente Que nos observó Desde Fuera de los linderos patrios Gracias por ser como son Definitivamente Siempre he dicho De que este público Es un público Diez Sobre diez Bien gracias Ahora si De nuestra parte Un abrazo gigante Cuídense Vamos a ver Cuídense Pórtesen Super chévere Dios les bendiga En controles Elvin Arteaga Jorge Cusme Jimbre Jesús Mi gran amigo Jofre Andrade Ahora si Estamos Perfecto Vamos a ver Otra foto Salen dormidos Salen chinitos Con la cara mirada Como que el sueño Era de estar Ciento Perfecto Ahora si Nos despedimos Cuídense Pórtesen Super super chévere Dios les bendiga Yo fui Aquel hombre Que un día Te dijo Te quiero Que distinto Que distinto Los dos Los dos Tu vida Empieza Soprines Te quiero Tres Tres Gracias.